No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Y con esa sonrisa que cambia la vida llegaste hasta aquí Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se da un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia, yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad no existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Y cómo mirarte Y cómo mirarte Y cómo mirarte